Les damos la bienvenida al concierto clausura del segundo encuentro de orquestas infantiles y juveniles Fuerzas Comunitarias Santa María del Trabajo de Pecos 2024 La orquesta de Cámara de Guajuapan, la orquesta Lápez Opeca de la Sotrán de Seguridad y Lula Viní, Cayú, Gírián de Santa María, LAC Orquesta de Cuerzas de San Agustín, Etla, Centro de Desarrollo Chilístico de Oaxaca Coro, Canto de Lluvia de Guajuapan de León y Taller de Violín y Guitarra, Etla y Totepec Les damos la más poquera bienvenida El concierto es un esfuerzo comunitario Familias, alumnos y maestros y representantes municipales hacen posible este resultado Presentamos a las autoridades municipales que nos acompañan del municipio de Totepec Ciudadana Elena Vázquez Hernández, Presidenta de Suplente de Tau Totepec Un aplauso, por favor La ciudadana Carmelita Vázquez Jiménez, Regidora de Educación de Santa María Tau Totepec Aplausos Maestro Horacio Compiote Méndez, Representante de Orquesta de Santa María Guelace Maestro Alberto Rodríguez, Representante de la Orquesta de San Agustín Maestro René González, Representante de la Orquesta de San Agustín Maestra Ana Alicia Martínez, Representante de la Orquesta de San Agustín Encuentro de Encuentras Comunitarias Invitada especial, la Maestra Patricia García López, también de San Atlántico de San Agustín Vamos a presentarnos todas y todas con este concierto, presentamos al maestro Pablo Reyes que va a dirigir a la Orquesta del Encuentro de Orquestas Comunitarias Un aplauso a nuestro Pablo La primera joven que escucharemos sería América de Leonard Bernstein Gracias 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 ¡Gracias! 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 La siguiente obra es Música para después de dormir del maestro Rubén Buengras La siguiente obra es 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 Este es el resultado del trabajo Y el esfuerzo del día, de la tarde y de la noche Pensado Ahora presentamos al maestro Rubén Buengras Tengo la bienvenido team Tengo la bienvenida al maestro de la noche Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A continuación, tenemos la entrega de reconocimientos a cada una de las sedes que participaron en este segundo encuentro de cuerdas comunitarias. Gracias.